El Compa El Carnalillo El Compa El Carnalillo Saludos a toda la gente que me apoya de todo corazón Que escuchen mis canciones, eso vale un montón, Félix ¿Y qué es lo que menos te gusta? Las desbailadas Sí, de repente ahí que se canse uno Pero está bien chingón Llegar a un baile bien cansado Y ver que la gente te está esperando Te sube, te sube Se acaba el cansancio, se acaba todo, viejo ¿Qué es para ti el movimiento alterado? Porque tú eres, pues digamos que el principal Del movimiento alterado que es la música Que están promoviendo los Cuates Valenzuela Es un movimiento con muchos artistas y mucha música Exacto, pues el movimiento alterado Es lo que andamos exponiendo ahí en la empresa De los Cuates Valenzuela Ese movimiento, esa chicotera de corridos Que traemos en compañía de mi compa Los Buitres O Carín García Y los Bucanas, Los Elegantes Y el Compa Commander Es un movimiento que traemos Y andamos haciendo ruido por todos lados Estamos sabiendo que te están grabando Gentes importantes Presúmenos un poco de lo que ya nos puedas platicar De quién te ha grabado Y qué tanta satisfacción te da Escucharte en otras voces Mira, estoy bien feliz De que mucha gente les ha gustado mis canciones Ya como tú sabías Nos grabó el compa Chuy Ulises Quintero La Potranquita Colmillo Norteño Saludos viejón Mi compa Los Buitres Fidel Rueda Cuatro temas El Lado Romántico Del Commander No, como se llaman las canciones Que cantaste el otro día en la tele Que me gustaron mucho Que por cierto Enamoraste a la Chiqui Baby Oh, sí, fíjate que me han estado diciendo Oh, qué bonita canción Qué bonita canción Y es que a veces ahí andan pues Pero la raza me tiene ahorita en corrido Pero no muchachonas Compongo romántico también Esa Me han estado pidiendo mucho Esa en los bailes A raíz de que fuimos a ese programa Esa de Apenas te conozco Ya casi me vuelves loco Chiquitita Exactamente Pero una cosa que noté Y me gustaría preguntarte Es que se ve que eres una persona Que no te ha ido bien en el amor ¿Por qué viejo? Porque yo en las canciones Yo en las canciones puedo detectar eso Bien dolido, ¿verdad? Ah, un poco, ¿no? ¿O estoy mal? No, un poco recargadona A ese lado Al lado pues De los golpes en la vida Con el amor Pero Si alguien quiere sanarme Pues llámenme a la compa Félix Compren el disco Para que salen mis heridas No, pero este Si cuando veo que compones Compones este Un poco de desamor También Si, o sea Como que eres una persona Muy atrabancada Como que Quieres Que la muchacha más bonita Venga A tus pies O no Fíjate Es lo que me dicen Y fíjate Que curioso No me he dado cuenta No, si, si Si me han dicho Que si me ha tratado mal La vida Pero no Bendito sea Dios Soy un hombre afortunado Me ha ido bien Bien en el amor Quien sabe por qué A lo mejor quiero que me traten mal Félix Pero las canciones Que cantas Obviamente No son la historia De tu propia vida Sino La verdad Muchas cosas Que te platica la gente Si, si Trato de componerle Trato de pensar En todo el mundo No nada más Al que le va bien En el amor Sino el que A lo mejor Tiene ganas De echarse un traguito Aquí Una botellita de bucana Y decir Ay, mija No me pelaste O hubiera sido mejor O esa que dice Una que andamos por ahí Grabando Te la va a dar de primicia A ti, viejo Dice Quiero pensar Que no existes Que no me duele Que te besen Otros labios Que no me duele Que acarices Otra espalda Estando encendida Haciendo el amor Pues, mire Lo único Que me queda Decirte Mi querido Commander Es que yo soy Félix Castillo Esto es Tres Gruperos Y a las muchachas De Mexicali No les duele Que te besen Otros labios A ti Sí, sí Por ahí Me han platicado Órale Vamos a mi compa Félix Castillo Que está con el compa Commander Como hueso Al cien Ha 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 Gracias.